¿Por qué crees que es necesario como músico un registro fotográfico de las bandas? Porque, primero que nada, no sé si es necesario. Yo creo que tiene que fluir por naturaleza. Yo creo que la energía de los músicos de concepto, de su historia, por lo que han hecho, es lo que impulsó a que este proyecto de registro fotográfico de la gente que hace música en Concepción naciera en forma tan espontánea como han nacido las canciones de la URB de Concepción. No es que haya sido necesario registrarlo, sino que es producto de la naturaleza misma, del quehacer. ¿Y viste el libro de los tres? No, no lo he visto. No, no lo he visto. Pero sí hablé con guitarra cuando estaba en el proyecto. Me contaba de que estaba haciendo ese registro y que, en realidad, es algo muy propio, es algo muy personal. De que siempre en una banda hay alguien que registra. Como lo fue de police, lo hacía Stuart Copeland, o el hermano de Stuart Copeland. Y hoy, en los tres, lo hizo siempre, y tal. En el caso de las emociones clandestinas, siempre lo hago yo. Y no sé qué no lo voy a hacer ahora en el caso de Falla Eléctrica. Pero uno va guardando archivos y, de repente, como que algo te hace clic en decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? Lo ha hecho escuchar. Se lo muestro a la gente porque creen que hay interés en conocer más de la historia misma.